¿Nadie me dice nada? Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión número nueve. Ya estamos pasando al inicio del tercer mes. La próxima semana es nuestra semana de descanso. Estoy convencida que es la próxima semana. Bien, ya retornando voy a traerles el modelo de las diapositivas para poder iniciar o para que ustedes inicien la elaboración de las diapositivas. El tema que tenemos en la plataforma es sobre los ingresos y egresos, es decir, el cálculo de rentabilidad. Entonces, eso ustedes lo tienen ahí en su proyecto. Revisen bien. Saben que el ingreso, de hecho, tiene que ser más que lo que se gana, es más que lo que se gasta. De esta manera podríamos generar un cálculo de rentabilidad óptimo. Ahora, que ese cálculo de rentabilidad sea entre el 20 al 30%, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta ello para poder trabajar lo que es el cálculo de rentabilidad. Entonces, esa tarea está en la plataforma y vence el 24 de octubre. Así que le he dado dos semanas para que lo puedan ustedes o la puedan ustedes completar. Quienes no hayan presentado aún el proyecto, de acá dos semanas ya estaríamos terminándolo con lo que es el último grupo de trabajo. Bien. Entonces, ahora vamos a... Voy a pasar a compartir pantalla para ver quién va a presentar hoy día. Se anotaron varios, así que espero poder completar. Ya estaba García Huamán. García Huamán es la que ha anotado acá. Pastos también. Así que empezamos, ¿ya? ¿Quién lo va a iniciar? ¿Nadie? ¿No hay grupo hoy día? Caro, ¿me escuchan? Sí se la escucha, licenciada. Gracias, Diana. No es que nadie me dice nada. Estoy hablando. Sí se la escucha, claro. Bien, Caro. Gracias. A ver. Estaba llamando a... Al grupo de Pastos. Pastos. Lurita, ya te revisé, creo. Ay, me olvidé de mandarle la fórmula que me ha pedido Nicol. Ahora sí, sin falta, Nicol lo hago, ¿ya? García Huamán, sujeir, y también tu equipo de trabajo, ¿ya? Así que esperamos para poder completar la sesión de hoy. A quienes no hayan... No hayan... Disculpe. Mi compañera Liz va a presentar, pero yo le voy a compartir pantalla. Ya, Caro, muy bien. Que ya está listo para que lo puedas compartir. A quienes no han logrado presentar hoy día, no se preocupen, tienen todavía la otra semana para que lo hagan. La cuestión es que me lo presenten terminadito, completo, sin errores, ¿ya? O con mínimos errores para poder hacer la revisión más fácil. Ya, Caro, puedes compartirlo. Esperamos, entonces. Ay, Jenny, se recién... Sí, te voy a compartir para que empiece. Sí, perfecto. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Lucia, disculpen, ¿lo pueden apreciar? Sí, Caro, sí se aprecia. Ya está caro. Ya. Avanza, hija. Sí, caro. Bien, pasa. Planteamiento ya, marco teórico, conclusión. Sí. Ya sigue. Flores y Guillén. Sí, licenciada. Bien, es este artrosis de rodilla, ¿verdad? Así es, licenciada. Bien. Flores y Jacqueline. Ya sigue, hija. Ya sigue, hija. La tinguiña. Ya está. Culminar en febrero. En algunos proyectos, me parece que se me ha pasado, y dice marzo, ya. Le hacen la corrección. Va a quedar septiembre del 2020, culminar en febrero del 2022, como ya lo vimos la semana pasada, un año y seis meses, ¿ya? Esa es la fecha. Avanzamos. Ya. Sigue, hija. Bien. Bien. Objetivo uno, dos y objetivo tres. Para, para cerrar, ya está. Déjame leer un cuadro. A ver, hija, para bajarlo, bajarlo para leer. Déjame leer el análisis paro. Treinta y uno, ciento veinte, uno ochenta y diez, treinta y siete. ¿Ya? Ya. Pasa, hija. Ya, pásame tus gráficos. Pásame los gráficos. Nueve, nueve, diez. Ya. Muestra. Baja. Baja. Ya. Pasa, caro. Trescientos ochenta y uno, coincide, avanza. Tu tabla. Tinguiña. Ya. Sigue. Febrero del dos mil veintidós, si coincide. Pasa. Ya, veintiocho por ciento. Si está dentro del margen, ya. Tres mil ochocientos y seis, ya. Está bien. Avanza. Flores y Guillén. Sí, continúa. Continúa. Ya, plan estratégico. Ya, avanza, hija. Ya. Ya. Ya, bibliografía dos mil veintiuno, ya. Ya. Dos mil diecinueve, bien. Nacionales. Dos mil veintiuno. Ya. De anatomía de la rodilla. Bien. Sí, está bien. 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 Ya está. Bien. Sigue. Radiografía. Centro fisioterapéutico. Centro fisioterapéutico. Ya. A ver, la demostración práctica. Bien. Bien. Centro asistencial, fisio L y M para la prevención ya. Tinguiña. Sigue tinguiña. Sigue. Sigue. Artrosis de rodillas. Está bien. Está bien. Ya. A ver qué actividades ha considerado. pasa ahí en los ejercicios bien bien Ya, artrosis de rodilla. Bien, sigue, hija. Artrosis de rodilla, ya. La tinguiña. Sigue. La tinguiña, si coincide, la tinguiña. La tinguiña. Ya. Liz y Max, ¿cuál es el problema con sus fotos, hijo, o Liz? Sí, licenciada, ya vamos a sumarnos las fotos. Ya, el proyecto está bien, ya. Lo único que está pendiente es... Gracias, Caro. Lo único que está pendiente en este caso es las fotos. Y bueno, las diapositivas. Recién les voy a dar el modelo, así que esperen que les dé el modelo para que las puedan trabajar. Si no tienes fotos del año pasado, o las has perdido, puedes tomarte con un familiar, ya, con la encuesta, y esa foto las pones ahí. Bien. Eso estaría faltando. Ya, licenciada. Muchas gracias. Ya, hija. Entonces, Liz y Max. Proyecto concluido, solo diapositivas, ya. Bien. Otro grupo, Jennifer Pasto. ¿Está tu proyecto ya, hija? Buenas tardes, licenciada. ¿El mío me podría revisar? ¿El mío me podría revisar? Claro, Jesús, por supuesto. Sí. Voy a ir revisando ya para ver quiénes me están quedando pendientes. Puedes ya este... ya puedes compartir pantalla. Sí. Liz, de todas maneras, cuando ustedes hagan, Liz, cuando ustedes hagan las diapositivas, si por ahí hay un error, una, se equivocaron, una falta ortográfica, lo van a poder, lo van a poder modificar, ya. Cuando hacen las diapositivas, se dan cuenta de cualquier error ortográfico que pueda haber. Sí, pero lo veo opaco, o es mi computadora. ¿Así lo están viendo todo? ¿Lo están viendo medio oscuro o no? Sí, licenciada, se ve medio oscuro. Ay, ya, espera un momentito. Ahora sí. Ay, ahora sí, estaba sin brillo, que habías bajado. Ya está, pasa. Si no, el ojo me va a arder, porque ahora sí, ahora paro así en la computadora. Ya me imagino, sí, si hay quienes le bajan el brillo. Ya. Sigue. Ya Jesús, agradecimientos, ya pasa, yo te aviso. Ya, identificación, planteamiento, bien, sigue. Ya está. Parálisis facial, ¿verdad? Ya. ¿Quién es tu pareja? Sofía. Aguado Tataje. Aguado Tataje. ¿Sofía está acá? No está. A ver, este. Jesús, ¿cuál es el problema, Sofía? ¿Está teniendo algún inconveniente para el ingreso al Zoom? Porque tiene varias faltas. Sino que su horario de chamba y el internet que le falla, este, así me dijo, ¿sabes? Está trabajando entonces, ya, pero que mande un documento o algo, no, no recuerdo que me haya llegado una justificación de Rocío, de, claro, de Sofía. Ok. Ya que la mande, porque, ¿cómo le considero acá si no sé nada de ella? Pero veo que, veo que he hecho proyecto contigo. Ya, avanzamos. ¿Qué se celebra hoy día, se acuerda? ¿O ya se olvidaron? Nadie me responde. ¿No se acuerdan ya? Déjame leer un ratito el título, por favor. Déjame leer el título. Centro Asistencial Fisioterapéutico, Oficio FAIS, para el receta también de paraíso, así en la población del sitio de Ica. Bien. Pasa, hijo. Aguado, ya, muy bien. Sigue. Ya está, a ver, a ver, febrero del 2022, también, está bien. Sigue. Ya. Seguimos, bien. Déjame leer un gráfico, ya. Parálisis facial, 62, 16, 4, 6, 38, 38, 39. Abajo, el análisis. Baja, baja, baja. No conocen, ya. Avanza Jesús, sí. Pásame tus cuadros, si esto ordenado, sí, está bien. Ya. Bien, 384, el muestreo de Ica. Sí, esa es la cantidad. Sigue. Distrito de Ica, ya. seguimos febrero, si coincide voy a ver tu presupuesto ocho mil, está bien, sigue ya capital, a ver profesionales comprometidos, ya a ver, dos mil diecisiete, si está dentro del margen, sigue dos mil diecisiete, bien ya dos mil diecisiete, dos mil diecisiete, también tus antecedentes, locales no se encontraron, habitación física, terapia física, sigue, ya ya centro asistencial, ya sigue calidad de atención, bien, bien estar emocional ya 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 sigue equipos necesarios ya ¿Ya? ¿Ya? Bien. Ya, seguimos. ¿Sigue? Bien, sigue, 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 sigue. Ya, a ver, avanza. Quiero ver si hay, ya, esto es todo lo que van a hacer. Si hay figuras, salgo a ver. Ya, sigue. Ah, ya, bien. Ejercicio fisioterapéutico. Ya. Matriz. Ya, baja. Parálisis facial en ICA, ya. Ya. Sí. Bien. Parálisis facial sigue. Ya. Jesús, está muy bien el proyecto, igual que el de Liz y el de Max. Ya. Ya. Te faltan las fotos. Ya. Ya, borró la foto, ya está tu proyecto listo. Si hubiera algo que mejorar, mejorar me refiero a una falta de ortografía, algo que se te haya pasado por ahí. Ya saben, ya saben, cuando hagan, cuando hagan, por favor, este, las diapositivas, tomen en cuenta ello, ya. Ya, jóvenes para todos, jóvenes para todos, jóvenes para todos, ya, jóvenes para todos, ya, cuando se hacen las diapositivas, como tienen que ir leyendo todo lo que es el proyecto, allí van a detectar, me faltó una A, me faltó una B, me faltó una C, lo que les haya faltado. O de repente quieren mejorar algo, lo pueden hacer, ya. Bien. Otro proyecto. Ya tenemos dos más aprobados. Entonces, Aguado está contigo. Por favor, le hace saber a Sofía, a Ruz Sofía, de que necesito conocer cuál es su situación. Ya, Jesús. Jesús. ¿Se perdió? Con Jesús se estaba hablando hace un momento, ¿no? Sí, 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 estoy aquí, licenciada. Aquí, ya. Ajá. ¿Tu apellido es con Zeta? Sí, Zeta. ¿Qué haces con S ahí en el...? En mi partida, en mi partida estaba con S y en mi DNI con Zeta, así que hice una, pero ahora sí está con Zeta, porque en sí, en sí es con Zeta, pero... Bien, tienen que ir viendo también, jóvenes, bien, hijo, ese tema de su DNI ya, que ese DNI no aparezca vencido para la fecha que ustedes tienen que presentar. Esa presentación debe de ser... No sé, no sé, ¿les han pedido algo caro o todavía nada, lo que es para titulación? Todavía, licenciada. Todavía, licenciada. Entonces, seguro que para diciembre ya les van a pedir fotos, les van a pedir DNI legalizada, esas cositas, y tiene ese DNI que estar activo ya, tiene ese DNI que estar vigente. No puede irse un DNI este vencido, ni tampoco la... ni tampoco el comprobante de que esté en trámite. El DNI tiene que estar sí o sí en físico para que ustedes lo puedan presentar. Bien, Ananco, ¿quién es tu pareja, Rosa? Licenciada, buenas tardes. Mi pareja es Liz Cornejo. Ya. Próxima semana, hija, ¿ya o ya lo tiene listo el proyecto? Ya, licenciada, próxima semana, por favor. Ya, porque necesito ya terminar con usted. Bien. Ya, ya, licenciada. Sí, licenciada, la próxima semana. Gracias. Velaonia Méndez. Velaonia. Vellido Enciso, Yanela. Yanela. Pareja, hija. Yanela Vellido. Si te registré ingresando al Zoom o ya no estás. Velaonia también está. Vellido también está. Respóndanme. Si no me pueden responder... Ay, ya, me estás escribiendo, Yanela. Escríbame en el chat, Mara. Escríbeme en el chat. Sofía Aguado, tu compañero. Jesús acaba de presentar el proyecto. El proyecto está bien. Lo que estoy observando contigo es que tienes muchas faltas en Zoom. ¿Has presentado algún documento, Sofía? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada, sé que está entrando porque es algo tarde del trabajo a veces y no es posible de poder entrar. Ya, tu proyecto está bien, ya, ya está aprobado. Lo que les está quedando por hacer son las diapositivas y las fotos que no tiene, que no tienen, ya. Pero luego la organización... Licenciada... Dime, Mara. Licenciada, ¿cómo se llama? La tesis estaba mal hecha y no hemos dado cuenta tarde. Yo te la hice, yo ya te hice una revisión, ¿no? Yo hice una revisión. No, sí, no, yo, yo, yo lo estaba editando y se ha movido el documento, todo, y esa culpa es mía. No quería que Sugei tenga la culpa o le grito, le diga algo. El error fue mío, licenciada, y lo he estado para recuperar y no, y se me ha borrado todo. Y ahora, ¿cuánto tiempo las espero? Tú estás con García Guamán. Le quería, no, licenciada, le quería decir si, si me podía dar, usted nos dio opción o no para avanzar los temas, eso, en blanco. Ah, ¿tú necesitas el formato? Sí, el formato, porque todo sea, no sé qué he hecho con la computadora, que todo sea... ¿De qué era tu tema este? ¿Cuál era tu tema, Mara? Ya. Y que eso me podía pasar el formato otra vez. Ya, pero el que tengo ahorita está actualizado de las chicas ahorita de cuarto, ese te tendría que pasar, tú le pones nomás la fecha de ahora, ¿ya? Le cambias la fecha. Ya, gracias. ¿Tú estás con Sugei? Con Sugei. Ya está. Licenciada, ¿me lo va a pasar a mí o le va a pasar a Caro y a Carlos? A Caro, a Caro se lo voy a pasar, le estoy debiendo todo, le estoy viendo a Caro la muestra, le estoy viendo la fórmula. ¿Quién más estaba debiendo? El cronograma también, ¿verdad, Caro? Cecilia Carballo. Cecilia, ¿quién es tu pareja? Sí, licenciada. Ya, Caro, no te di ese cronograma, ¿no? Me mandó un archivo, me mandó un archivo, no sé si lo puede visualizar, se lo reenvió de otras maneras y ese archivo yo lo reenvié a mis compañeros. Ah, y entonces sí es el cronograma, entonces lo que les está faltando es la fórmula nada más, ¿ya? Para que no quede vacío ese lado. Bien, Carballo está. ¿Quién es pareja de Carballo en el proyecto? Licenciada, disculpe, cronograma de actividades sí me lo ha mandado. Y ya también lo ha sido un día. Ya, ya, Caro, entonces estamos al día, no hay problema. Gracias. ¿Quién es pareja de Cecilia Carballo? ¿Nadie? ¿Cecilia está sola? Jocelyn Castillo. Castillo Lurita, pareja. No hay tampoco. A ver, luego, Gavilán Probelión, Anabeli. Anabeli, ¿con quién estás tú? ¿Quién? Anabeli, Gavilán. Nadie, a ver, respóndanme. Buenas tardes. Anabeli, buenas tardes. Ya te revisé a ti, ¿verdad? Aún no, mi, todavía. Ya, entonces, ¿quién es tu pareja, Anabeli? Estoy sola, mi. ¿Y por qué te he puesto revisado acá? Entonces me he confundido. Ya, ya, este, no hay nadie solo para que se una contigo. Licenciada. Dime, Sofía. Este, dice mi compañera Carballo si le puede permitir para que ingrese al Zoom. A ver, ¿está acá? Un ratito, hija, ya voy a ver si esta no me ha dado cuenta. No está, no me ha pedido ingreso, dile que lo vuelva a intentar, porque no hay nada. Yo siempre tengo abierto acá para ver si alguien quiere ingresar. Ya, hija, estaré atenta. Jiménez Camana está retirada, Caro. Justina Jiménez. No, licenciada, este, me mandó una carta hace tiempo, pero dijo que iba a enviar otra. Hasta el momento nada, le voy a reenviar, de todas maneras, lo que ella, lo que ella me supo enviar en ese tiempo. Ya. ¿Quién está con ella? ¿No sabes? Te voy a enviar, no, Macaro. Creo que está Geo, licenciada. Ya, te voy a mandar el archivo para que completen el nombre de sus proyectos, ahí mejor. ¿Ya? Bercia Joaquín. ¿Qué ha pasado con Bercia? ¿Se desanimó? No ha ingresado Bercia hoy. Yair Manco. Manco Mejía. Tampoco está Manco. Marcatinco Flores, Heidi. Heidi, Marcatinco. Heidi, pareja. Heidi, estoy esperando tu respuesta. ¿Quién es tu pareja? Y ahora Cecilia recién está ingresando. Heidi, nada. Espero respuesta. Lizeth Mayuri, pareja. Lizeth. Heidi, escríbeme. A Torre Peña. A Torre Peña. Con Torre Peña. Y así está Torre Peña acá. Lizeth Mayuri. No ha entrado Lizeth Mayuri. A ver, Liz. No, no está. Lizeth Prenis y Lizeth Lurita. Pero Mayuri no está. Maruxia, ¿quién es tu pareja? Katy Pineda, licenciada. Próxima semana, hija, ¿ya? Ya. Terminadito, por favor, el proyecto, ¿ya? Ok, licenciada. Bien. Ángela Quinto. ¿No ha ingresado, Ángela? Rosa, no ha ingresado tu compañera, ¿no? No ha ingresado, tiene problemas con su internet. Creo que está, me dijo por él. No está, queñica. Quiroa, Pinto, Yehu. Yehu me han dicho que está sin energía eléctrica. Kiara Romucho. Kiara está con pastos. Ustedes van a presentar también ahora, ¿no? Wow, hay fiesta donde mi vecino. Ve qué fuerte la bulla. Kiara. A ver si me ayudan. Torres Peña, ya está. Kiara, ¿tienes el proyecto ya para presentarlo? Nada, pastos. Gracias. Bien, a pesar de que tengo la ventana cerrada, seguro que están escuchando música, no soy yo. Bien, jóvenes, la próxima semana estoy segura, como les decía, que es nuestro descanso. Yo creo que sí. Caro, ¿sabes algo de ello? Me parece que sí, la próxima semana es 18, ¿no? Sí, del 18 al 22. Estamos haciendo mención sobre ese tema. Sí, del 18 al 22 tenemos descanso. Entonces, para aquellos que les falta proyecto, a puntiveros, me estaba faltando. Brandon, tú estás solo, hijo, ¿no? Brandon. No te anoté a ti. Chicos, si tienen problemas de hablar, escríbanme. Ya. Bien. Brandon, igual, próxima semana. Bueno, próxima semana no. Sería de acá. De acá dos semanas. Ahora, ingresando, les voy a traer el modelo de las diapositivas. De tal forma que ustedes van a tener dos semanas para presentar las diapositivas mientras yo termino de revisar los proyectos, ¿ya? Regresando, ya no voy a querer que ustedes se anoten, sino yo voy a llamar, ¿ya? De manera directa para la revisión del proyecto. En estas dos semanas que tenemos, voy a hacer revisión ya de proyectos y luego pasaremos a revisar las diapositivas y de esta manera estamos concluyendo. Si les faltan fotos, están a tiempo para que las completen. Bien, ¿alguna consulta? Licenciada. Ya, Elizabeth, escuchamos algo. Voy a escuchar a Elizabeth. Nosotros tenemos la foto el año pasado, no hay ningún problema, ¿verdad? No, 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 no hay problema, Elizabeth, la comp... Ah, ya. Pones esa foto. Ya. Cecilia. Mi hija. Cecilia, ¿ibas decirme algo? Sí, mis licenciada. Con la compañera con la que yo estaba haciendo mi tesis, ella no va a estudiar este año. Así que estaba... Estaba, no sé si podría unirse conmigo, porque Elizabeth tampoco parece que va a poder hacer su tesis, porque ella está todavía en no sé qué parte de la sierra y todavía no regresa. Ya, ¿tú con quién ibas a ser, Cecilia? Yo estaba... Gloria, Gloria. Gloria Castro. Era mi compañera de tesis, pero ella no está estudiando este año. No, no está allá. ¿Tú lo ibas a hacer sola? Mira, estaba pensando hacerlo sola, pero Geu me está diciendo que Eli tampoco parece que va a poder hacer la tesis con él, sino para hacerlo con él. Ya, la pareja de... ¿De Geu quién era? Elizabeth Jiménez. Jiménez Camana, ya. Ya, dile a Geu, no hay problema, ya. Con tal de que de acá a las dos semanas me traigan ustedes el proyecto listo ahora. Ya, perfecto. Pero me dice Caro de que la señorita Elizabeth Jiménez ha presentado justificación, ya de todas maneras que Geu converse con ella y le pregunte. Geu está que trata de comunicarse con ella, pero no recibe ningún tipo de respuesta de ella. Y también él está preocupado por eso de la tesis. Ya, hija. Bien. No hay inconveniente. Si no tiene inconveniente tu compañero, puedes unirte con él. Ya. 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 Gracias. Ya. Manco Mejía, Yair. Claro, ¿sabes con quién está Yair? No, licenciada, no le sabría brindar ese dato. Ya. Te voy a enviar entonces yo el archivo donde tú vas a colocar, así como en cuarto. Recuerdas que colocaste los nombres, los enviaste y tus compañeros pusieron los nombres de quienes conforman cada equipo de trabajo, ¿ya? Ya, licenciada. Necesito de una vez para poder, este, organizarme, ¿ya? Bien. ¿Me oyeron? Gracias, Liss. Gracias, Liss. Y gracias, Diana. Galvez. Galvez o la Chea. Ah, y si hubo algún proyecto, ah, está con Lurita, ¿verdad? Si me presentaste tu catering. Si hubiera algún proyecto que estaba para hacer cambios que les mencioné, por favor, también lo tienen listo. Brando, ¿estás solo, no? Juntiveros. Brando, ¿dónde estará que no me responde? Bien, entonces avanzamos. Sí, no, licenciada, sí estoy solo, sino que estoy trabajando y estoy escuchando la clase. Ya, Brando, tienes plazo dos semanas para que presentes el proyecto, ¿ya, hijo? Porque tú me escribiste que estabas solo y que tenías algunos inconvenientes, pero que estabas avanzándolo, ¿verdad? Eso es lo que me... Sí, sí, licenciada. Me escribiste a la plataforma, ni siquiera me has escrito en mi celular, sino a la plataforma, ya. Ya, 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 licenciada, gracias. Ya, bien, buenas tardes. Ya llego hasta acá porque ya no hay más proyectos que trabajar. Felicitaciones a los que han presentado, están muy bien. Estamos en buen camino entonces. Solo faltaría diapositivas que en verdad son, como les dije, figura, imagen y texto. Imagen y títulos, nada más. Sin texto. ¿Alguna consulta? Sí, licenciada, que no se olvide, por favor. Ahorita le envío a Caro. Caro también ahorita te doy un estereo, ¿ya? Bien. Buenas tardes. No se preocupe, licenciada. Buenas tardes. Diana, ¿cómo va? ¿Lista para tus diapositivas? Licenciada, disculpe. ¿Lista para tus diapositivas? Sí, licenciada, esperando el modelo que usted nos va a brindar. Sí, la Mitchay ya me indicó qué es lo que quiere, cómo lo quiere, porque al final ellas son las que evalúan. poesía y tenemos que hacer como ellas lo solicitan. Bien, buenas tardes, que descansen no, a las 7 todavía tienen clases así que tienen tiempo de más para que se organizen a lo que les está faltando y por favor quienes no han presentado, aprovechen esta semana de descanso para completarlo Buenas tardes Buenas tardes licenciada Buenas tardes Buenas tardes